Vamos a los Capides Guerrero 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 Vamos a ir para allá de la iglesia Festejan hoy a su santo patrón San Rafael Vamos a ir para allá de la iglesia Vamos a ir para allá de la iglesia Ya decidamos con la iglesia ya no me acuerdo yo Llegamos Dejé de grabar un rato porque estaba feo el camino Llegamos acá a los Capides Juegos Vamos a ir para acá dentro de la iglesia Vamos a ir para allá 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 de la iglesia Y a San Rafael Quiero pensar que es San Rafael Vamos a ir Ahí está, miren San Rafael Gracias por ver el video